Esta imagen ha conmocionado a Internet. Imagina lo que descubrió este perro. Annie regresaba a casa después del trabajo cuando vio a un pastor alemán de pie junto a una alcantarilla, mirándola fijamente con una expresión de tristeza. Intrigada, Annie echó un vistazo dentro de la alcantarilla y vio algo que la dejó sin palabras. En su camino de vuelta, había pasado por una tienda local y había notado al perro. Su elegante pelaje negro brillaba bajo las luces de la calle, captando su atención. No pudo evitar admirar la belleza del animal, pero algo no encajaba. Los ojos tristes, casi suplicantes, del perro estaban fijos en ella mientras permanecía junto a la alcantarilla. Su actitud apenada tocó el corazón de Annie, pero continuó su camino hacia casa, pensando que probablemente el dueño del perro estaría dentro de la tienda y pronto vendría a recogerlo. Annie acababa de terminar un largo día de trabajo y estaba deseando llegar a casa para descansar. No sentía que tuviera la energía para detenerse y comprobar qué pasaba con el perro. Sin embargo, al día siguiente, al caminar por la misma calle, lo volvió a ver. Seguía allí, en el mismo lugar, mirando tristemente dentro de la alcantarilla. Esta vez, Annie se dirigía a la tienda a comprar algunos alimentos. Al acercarse a la entrada, los ojos del perro la seguían con cada paso que daba. Notó cómo su cuerpo se tensaba mientras ella pasaba junto a él. Incluso al entrar en la tienda, no pudo evitar echar un vistazo atrás a través de la puerta de cristal. El perro seguía allí, inmóvil, con su expresión desgarradora clavada en la alcantarilla. Annie supuso que el perro podría tener hambre y esperaba que estuviera esperando algún resto o golosina de alguien dentro de la tienda. Pero, al observarlo más detenidamente, una sensación inquietante se apoderó de ella. El perro no parecía tener dueño. Parecía que había pasado toda la noche afuera, acurrucado en el frío pavimento. La idea de que ese pobre perro hubiera pasado la noche solo en las frías calles rompió el corazón de Annie. Supo que no podía simplemente marcharse esta vez. Decidió ayudar, comenzando con un gesto sencillo. Alimentarlo. Quería aliviar su hambre y mostrarle un poco de cariño. Mientras hacía la compra, Annie incluyó algunas golosinas para el perro. Eran principalmente trozos de carne seca y estaba segura de que le encantarían. Queriendo asegurarse de que el perro tuviera suficiente para comer, compró una buena cantidad, sabiendo que no podía predecir cuándo volvería a tener otra comida. Cuando salió de la tienda, Annie apareció con una bolsa de golosinas en la mano. Se agachó a poca distancia del perro y cuidadosamente colocó las golosinas en el suelo. Con una cálida sonrisa, lo animó a comer. Por un momento, el perro no se movió. Se quedó allí, mirándola con ojos cautelosos. Al darse cuenta de que aún desconfiaba, Annie dio un paso atrás para darle espacio. Fue entonces cuando el perro se acercó a la comida. Pero, en lugar de comer, el perro hizo algo completamente inesperado. Con delicadeza, recogió las golosinas con la boca, una por una, y las llevó hasta la alcantarilla. Para asombro de Annie, el perro comenzó a deslizar cada pedazo entre las rejillas, dejándolos caer en la oscuridad que había debajo. Annie se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué estaba haciendo el perro? ¿Por qué no se comía la comida? No podía entender lo que acababa de presenciar. Entonces, se dio cuenta. Había malinterpretado el comportamiento del perro. No estaba esperando fuera de la tienda por golosinas o sobras. En cambio, estaba completamente enfocado en algo, o alguien, que estaba dentro de la alcantarilla. Pero, ¿qué podía ser tan importante como para que el perro ignorara su propia hambre? La curiosidad consumió a Annie. Algo no encajaba, y necesitaba respuestas. Se acercó más a la alcantarilla, con la esperanza de ver mejor aquello que había captado toda la atención del perro. Pero antes de que pudiera acercarse demasiado, el perro saltó de pie y ladró con fuerza. Todo su cuerpo estaba tenso, y su postura era inconfundible. Una advertencia clara de que no se acercara. Fuera lo que fuera, lo que el perro estaba protegiendo no iba a permitir que nadie se acercara. El mensaje era cristalino. Esto no se trataba solo de comida. Mientras Annie observaba al perro, se dio cuenta de que estaba preparado para atacar al menor indicio de amenaza. Una oleada de miedo la invadió, y por primera vez en su vida sintió un verdadero terror hacia un perro. Cuando Annie era niña, su relación con los perros era muy diferente. Soñaba con tener un cachorro propio, y suplicó a su madre durante meses que le comprara uno. Imaginaba días interminables jugando y abrazando a un compañero peludo. Pero la madre de Annie, una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, no podía permitirse los gastos que implicaba cuidar de un perro. En su lugar, su madre se centró en cubrir sus necesidades básicas, explicándole con paciencia las dificultades económicas que enfrentaban. Finalmente, la pequeña Annie llegó a entender la situación y dejó de pedirlo. Con el tiempo, a medida que crecía, su deseo de tener un perro se desvaneció, reemplazado por los retos y responsabilidades de la vida adulta. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Años después, ya como adulta, Annie enfrentó uno de los periodos más difíciles de su vida. A su madre le diagnosticaron un cáncer terminal, y los roles en su relación se invirtieron. Annie se convirtió en su cuidadora, haciendo todo lo posible para que los últimos días de su madre fueran pacíficos y llenos de amor, a pesar del inmenso dolor de saber que su tiempo juntas era limitado. Durante esa etapa, la propia salud de Annie se resintió. Perdió una cantidad notable de peso, convirtiéndose en una sombra de lo que había sido. Económicamente, apenas sobrevivía, ya que cada céntimo de sus ingresos iba destinado a pagar las facturas del hospital de su madre. Cuando su madre falleció, Annie estuvo a su lado, sujetándole la mano con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. El dolor era insoportable. Por primera vez en su vida, se sintió completamente sola en el mundo. Más tarde, ese mismo día, Annie regresó a casa desde el hospital, con el corazón pesado por una tristeza indescriptible. Al acercarse a su puerta, se detuvo de repente. Sentado pacientemente frente a su puerta estaba un perro, abandonado, con el pelaje enmarañado y sucio. Sus ojos se cruzaron y Annie sintió un nudo en el pecho. Esos ojos, llenos de alma y súplica, parecían pedirle consuelo, un lugar al que pertenecer. Era como si el perro hubiera aparecido en su vida, en ese preciso momento por una razón. Sus orejas caídas y su cola baja eran señales claras de su vida como callejero. El impacto inicial de Annie rápidamente dio paso a un torbellino de emociones. No estaba preparada para cuidar de un perro, no sabía nada sobre sus necesidades y ciertamente no se sentía lista para asumir esa responsabilidad. Sin embargo, en su estado de tristeza, no encontró las fuerzas para ahuyentarlo. En cambio, lo ignoró y entró en su casa, dejando al perro solo en la puerta. Esa noche, Annie no pudo conciliar el sueño fácilmente. Su mente estaba consumida por pensamientos de su madre. Pero, a medida que pasaban las horas, un suave pero persistente ladrido fuera de su casa interrumpió su dolor. Al principio, intentó ignorarlo, pero el sonido se volvió demasiado insistente como para pasarlo por alto. Finalmente, se levantó para investigar, siguiendo el tenue ladrido hasta la puerta de entrada. Al abrirla, se quedó atónita al ver al mismo perro, todavía sentado allí, ladrando suavemente. Había supuesto que el perro se habría marchado, pero no lo había hecho. Para empeorar las cosas, había comenzado a llover, y el perro estaba empapado hasta los huesos. Temblaba de frío, su pequeño cuerpo se estremecía, y su nariz moqueante era señal de que estaba luchando por mantenerse sano. Ver al perro en un estado tan lamentable rompió el corazón de Annie. Un sentimiento de culpa se apoderó de ella y, sin dudarlo, invitó al perro a entrar. Este movió la cola débilmente y, feliz, se acurrucó junto a la chimenea. Annie cogió una manta y la envolvió con cuidado alrededor del perro para mantenerlo caliente. Durante el resto de la noche, se sentó junto a la chimenea con su inesperado compañero. No compartieron palabras, pero Annie sintió que se formaba un vínculo silencioso entre ellos. Era como si estuvieran de luto juntos, unidos por un dolor compartido que ninguno de los dos podía expresar por completo. A la mañana siguiente, Annie ni siquiera consideró echar al perro. Sentía que pertenecía a su vida. Decidió llamarlo Consuelo, un reflejo de lo que ya había traído a su vida. Desde ese día, Consuelo se convirtió en su sombra, su compañero constante. Cuando llegó el momento de enterrar a su madre, Consuelo estuvo a su lado. Juntos enfrentaron el dolor de la pérdida y comenzaron, poco a poco, a sanar. En los días y meses que siguieron, Consuelo ayudó a Annie a redescubrir la vida. Estuvo a su lado mientras aprendía a reír de nuevo y a reconstruir su mundo. Pasaron los años y Annie finalmente sintió que había recuperado el equilibrio. Pero entonces, la tragedia volvió a golpear. Una tarde, Annie regresó a casa después del trabajo esperando encontrar a Consuelo dentro, moviendo la cola como siempre. Sin embargo, lo encontró fuera, con los ojos brillando de emoción. Confundida, se preguntó si había olvidado cerrar la verja, algo en lo que siempre tenía tanto cuidado. El alegre ladrido de Consuelo interrumpió sus pensamientos. Su cola se agitaba furiosamente mientras corría hacia ella. El corazón de Annie se llenó de amor y aceleró el paso para encontrarse con él. Pero Consuelo no podía esperar. Su emoción se desbordó. Se lanzó hacia la carretera, sin darse cuenta del coche que venía a toda velocidad desde la esquina. Para Annie, el mundo pareció detenerse mientras observaba con horror. El chirrido de los frenos rompió el silencio, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Consuelo quedó inmóvil. Sus brillantes y alegres ojos ahora se habían apagado. El grito de Annie atravesó el aire mientras corría hacia él, desplomándose en el suelo. Sostuvo su cuerpo inerte entre sus brazos, con lágrimas cayendo por su rostro. —¡Por favor! —sollozó con la voz quebrada—. —¡Vuelve conmigo! Pero Consuelo se había ido. En un instante, el perro que había sido su fuente de fortaleza y sanación le había sido arrebatado. En las semanas que siguieron, Annie se sintió entumecida, como si estuviera reviviendo el duelo por la pérdida de su madre. Consuelo había sido su compañero en sus días más oscuros, y ahora sin él, el mundo parecía insoportablemente vacío. Se culpaba a sí misma por lo que había sucedido, reviviendo una y otra vez ese momento en su mente. Si tan solo hubiera cerrado la verja ese día, él nunca habría salido. A pesar del dolor, Annie sabía que no podía permanecer en ese estado para siempre. Se recordaba a sí misma que ni su madre ni Consuelo querrían verla derrumbarse. Poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Volvió al trabajo, aunque todo se sentía diferente. Funcionaba, pero la alegría que una vez conoció estaba ausente. En un momento, Annie consideró la idea de tener otro perro. Pensó que quizá podría llenar el vacío que había dejado la ausencia de Consuelo. Pero cada vez que iba a la perrera, los recuerdos la abrumaban. Las lágrimas comenzaban a correr por su rostro y tenía que marcharse. Con el tiempo, Annie se prometió a sí misma que no volvería a adoptar otra mascota. La idea de formar otro vínculo, solo para arriesgarse a perderlo de nuevo, era demasiado dolorosa. Evitaba a los perros por completo, protegiéndose de la posibilidad de otro desamor. Ahora, mientras estaba de pie en la calle mirando al extraño perro junto a la alcantarilla, la confusión nublaba sus pensamientos. Al principio, había asumido que tenía hambre, pero al verlo empujar las golosinas hacia dentro de la alcantarilla, quedó perpleja. ¿Qué podía ver ahí abajo? Desde donde estaba, no podía ver nada. La curiosidad la carcomía y sabía que necesitaría otro enfoque para descubrir qué había escondido en la alcantarilla. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Annie le hizo un pequeño gesto de despedida al perro. Este no se movió. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en ella hasta que desapareció de su vista. Una vez que se fue, el perro volvió a centrarse en la alcantarilla, mirando hacia la oscuridad. Lo que el perro no sabía era que Annie tenía un plan. Esa misma noche, vestida de negro para mezclarse con las sombras, salió sigilosamente de su casa y regresó al lugar donde había visto al perro. Esperaba que no estuviera allí, lo que le daría la oportunidad de asomarse a la alcantarilla sin interrupciones. Pero estaba equivocada. El perro seguía allí, vigilando, con su mirada inquebrantable fijada en las rejillas. Cuando se acercó, comenzó a ladrar ferozmente. Un gruñido profundo y agudo que resonó en la silenciosa calle. Sobresaltada y preocupada por llamar la atención, Annie se dio la vuelta rápidamente y se alejó apresuradamente. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué el perro no se marchaba? ¿Qué podía ser tan importante ahí abajo? El misterio se hacía aún más profundo. Decidida a resolverlo, Annie se dio cuenta de que necesitaba una mejor estrategia. No podía simplemente forzar su camino hacia la alcantarilla, no mientras el perro la protegiera con tanta ferocidad. La única forma de avanzar era ganarse su confianza. Tenía que convertirse en su amiga. Al día siguiente, Annie puso en marcha su plan. Decidió llamar a Albinra, inspirada en su elegante pelaje negro que brillaba bajo la luz del sol. Después del trabajo, fue a la tienda y compró más golosinas. Esta vez se acercó a Ninja con una actitud calmada, dejando la comida en el suelo y observando cómo comía un poco y empujaba el resto hacia la alcantarilla. No intervino. Día tras día, repitió esta rutina. Cada vez lo llamaba por su nuevo nombre, con la esperanza de que se acostumbrara a su voz. Poco a poco, comenzó a notar avances. En menos de una semana, Ninja empezó a confiar en ella. Su cola se movía con emoción cuando Annie se acercaba, y sus ojos, antes cautelosos, ahora brillaban con reconocimiento. Cuando le daba golosinas, le permitía acariciar su suave y brillante pelaje. El vínculo que estaban formando era innegable, aunque ninguno de los dos lo comprendiera del todo. Con el tiempo, la confianza de Ninja creció aún más. Finalmente llegó el momento que Annie había estado esperando. Ninja permitió que se acercara a la alcantarilla sin ladrar ni gruñir. Era su oportunidad de descubrir el secreto que había estado protegiendo. Annie se inclinó sobre la alcantarilla, tratando de mirar en sus profundidades. Pero para su frustración, no pudo distinguir nada. La oscuridad era impenetrable, y no había ni una sola pista visible de lo que podía ver ahí abajo. Annie se negó a rendirse. Arrodillándose, acercó su rostro aún más a la alcantarilla, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. La gente podía pensar que estaba actuando de forma extraña, pero a Annie no le importaba. Estaba decidida a descubrir qué se escondía en las profundidades. Al principio, sus esfuerzos parecían inútiles. No había nada más que oscuridad. Pero entonces, en medio del bullicio del tráfico a su alrededor, Annie escuchó un sonido muy leve. Se detuvo, agudizando el oído. Era tan sutil que casi lo pasa por alto. Inclinando la cabeza, acercó su oído aún más a las rejillas de la alcantarilla. El sonido se hizo más claro. Un suave y lastimero maullido. Un gatito estaba atrapado allí abajo. Sin perder un segundo, sacó su móvil y llamó a los bomberos, explicándoles la situación y suplicando su ayuda. Para su alivio, llegaron en un tiempo récord. Tan pronto como el camión de bomberos se detuvo, Annie corrió a indicarles el lugar de la alcantarilla. Los bomberos trabajaron rápidamente, retirando la pesada rejilla para revelar las profundidades ocultas de la alcantarilla. Uno de ellos encendió una linterna y escaneó el espacio bajo tierra. Después de un momento, levantó la mirada y confirmó las sospechas de Annie. Había un gatito atrapado dentro. Pero no era solo uno. La alcantarilla era profunda y uno de los bomberos tuvo que bajar para alcanzar a los gatitos. Al entregar el primer pequeño bulto de pelo, los ojos de Annie se llenaron de alivio. Luego apareció otro gatito. Y otro más. Cuando el bombero finalmente salió de la alcantarilla, habían rescatado a seis gatitos en total. La mandíbula de Annie cayó de asombro. No podía creer que tantos pequeños indefensos hubieran estado atrapados allí todo ese tiempo, sin que nadie lo notara. Los bomberos especularon que probablemente los gatitos habían sido arrastrados a la alcantarilla durante una fuerte lluvia y no habían encontrado forma de escapar. Annie se giró hacia Ninja. Con la mirada llena de asombro. Por fin comprendió la persistencia del perro. Ninja había descubierto a los gatitos y se había negado a dejarlos solos. Había compartido sus golosinas con ellos y se había quedado a su lado para protegerlos. Todo tenía sentido ahora. Su aparente agresividad no era hostilidad. Era defensa. Ninja no había confiado en nadie más para cuidar a los gatitos como lo hacía él. Con los gatitos a salvo, Ninja movía la cola emocionado. El gatito, saltando y ladrando de alegría. Incluso intentó lamer los pies de Annie, desbordando felicidad. Sonriendo entre lágrimas, Annie lo llevó hacia donde estaban atendiendo a los gatitos. Fue un momento de puro alivio y gratitud, tanto para Annie como para Ninja. Algunos de los gatitos estaban débiles y necesitaban atención inmediata, por lo que fueron preparados para ser trasladados al veterinario más cercano. Mientras tanto, una pequeña multitud se había reunido, tomando fotos de Ninja y de los gatitos rescatados. Todos estaban asombrados por la inteligencia y valentía del perro. Era evidente que, de no ser por él, los pobres gatitos quizá nunca habrían sido encontrados. Mientras los gatitos eran llevados al veterinario para recibir tratamiento, Annie sabía exactamente qué debía hacer a continuación. No podía dejar a Ninja en la calle, no después de todo lo que había hecho. Cuando lo llamó, él la siguió con entusiasmo, moviendo la cola con emoción. Mientras caminaban juntos hacia casa, Annie no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Ninja era el primer perro que llevaba a casa desde la pérdida de consuelo, y una parte de ella tenía miedo. ¿Le gustaría su hogar? ¿Sería capaz de cuidarlo como se merecía? Por suerte, sus preocupaciones se desvanecieron en cuanto Ninja cruzó la puerta. Corrió por la casa, explorando cada rincón, su emoción contagiosa. Annie se sorprendió riendo, algo que no hacía tan libremente desde hacía años. Ninja le recordaba tanto a consuelo, pero con su propio y especial encanto. En las semanas siguientes, Ninja se convirtió en una parte inseparable de la vida de Annie. Comían juntos, jugaban en el jardín e incluso dormían en la misma cama. El corazón de Annie rebosaba de amor, y se dio cuenta de que había encontrado un nuevo compañero con quien compartir su vida. Decidida a hacer oficial su vínculo, Annie completó todo el papeleo necesario y adoptó formalmente a Ninja. Ahora era suyo, y la alegría que trajo a su vida era incalculable. Mientras tanto, los gatitos se habían recuperado por completo, y fueron acogidos en hogares amorosos con familias que prometieron cuidarlos. La historia de la heroicidad de Ninja se había extendido por todas partes, con imágenes del valiente perro y los gatitos rescatados inundando Internet. La gente no podía dejar de hablar de su increíble acto de bondad. Annie sentía un orgullo inmenso cada vez que veía esas fotos. Ninja no era solo su perro. Era un héroe que había tocado el corazón de muchas personas. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Annie? ¿Has adoptado alguna vez un perro o sueñas con tener uno? Nos encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de esta historia, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. La vida puede estar llena de redes, pero momentos como este nos recuerdan que la felicidad siempre está al alcance si seguimos adelante. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video. Que tengas un día maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!